Vamos a hablar de la suspensión de la Corte Suprema del juicio de los gallegos. Sí, era considerado por el gobierno como uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos. El primero contra el crimen organizado en nuestro país y finalmente fue la Corte Suprema la que suspende temporalmente este juicio que se estaba realizando de forma telemática. Recordemos, la semana pasada fue polémica porque muchos consideraban que iba a ser muy peligroso tener a los 38 imputados enfrentando este juicio ante el tribunal en Arica porque tenían que ser trasladados desde distintas cárceles del país. Finalmente, la resolución de la justicia fue que este juicio se realizara de forma telemática. Ahí tenemos el juicio telemático desde distintas cárceles del país. Sí, solo me gustaría hacer una observación. Que lo que falla la Corte Suprema la semana pasada es la orden de no innovar, pero no se manifiesta respecto del fondo. Y lo que hace ayer es manifestarse respecto del fondo. Por lo tanto, haber impedido que trasladaran a estos líderes que estaban en otras cárceles durante la semana pasada para iniciar el juicio, la jornada de ayer, es solo una primera medida. Pero aquí lo de fondo es que sí se podría producir, no está descartado que el juicio vaya a ser presencial con la resolución de ayer. Para allá iba, claro, una suspensión temporal, porque la defensa de los imputados señaló que no se le dieron las razones por las cuales se decidió finalmente hacer el juicio de forma telemática. La defensa dijo, no nos explicaron por qué finalmente deciden que esto sea de forma telemática y no hacerlo de forma presencial. Entonces, esperando que las defensas finalmente tengan esos argumentos, es que se va a decidir si el juicio finalmente se retoma de forma telemática o se hace de forma presencial en Arica, lo que despertó la polémica la semana pasada, porque decían tener a estos 38 imputados pertenecientes a la agrupación de los gallegos podría ser muy peligroso para la ciudad de Arica por el riesgo de fuga. Vamos a revisar declaraciones sobre esta resolución que ha tomado la Corte Suprema. La Corte Suprema, en su resolución del día de hoy, ordenó primero la paralización o suspensión del juicio oral en contra de los gallegos y la realización de una audiencia que se denomina de factibilidad, donde se discuta nuevamente la procedencia o improcedencia del traslado de los acusados de los distintos penales hasta la ciudad de Arica. Ya, la gente que nos ve habitualmente espera que nosotros agreguemos valor a estas informaciones. Hay hechos que se producen en lo concreto, que tienen que ver con las decisiones judiciales, pero hay hechos que no están en el terreno de lo concreto, pero igualmente quedan de manifiesto en casos como este. Por ejemplo, hay señales que ayer resultaban muy extrañas en el primer día de juicio oral, como cuál, que hayan llegado un abogado a representar aparentemente a unas dos, tres personas de las que eran imputados, y en algún momento el abogado cambia su actitud en el juicio, existe una intervención por parte de los imputados, y los imputados piden que en vez de tener un defensor penal público, este abogado los represente. El abogado ya ha representado unos dos o tres, pero termina asumiendo la representación de 14 de los veintitantos imputados. Este es el abogado, el señor que aparece con un rifle en esa imagen, ¿no? Y este abogado es conocido como el regalón del tren de Aragua. Así se presenta coloquialmente. Por eso yo decía que hay una parte formal, que es lo que se resuelve por parte de la justicia, y hay una parte que es no formal. Que esto, para mí, muchas veces también termina siendo muy revelador. Bueno, este señor es un abogado particular. Y aquí es válido preguntarse de dónde sacan plata estos imputados para tener una representación de un abogado particular, porque no nos vamos a meter en el tema ético, ¿no? Hay un tremendo tema ético de por medio, que uno lo pudiera cuestionar. Pero los abogados siempre insisten en que toda persona, por muy culpable que sea, tiene derecho a su defensa y representación legal. Pero la pregunta también es, si estas personas, según la fiscalía, fueron encontradas en condiciones paupérrimas de vida, donde muchos de ellos incluso no tenían ni siquiera instalaciones sanitarias para poder vivir, o sea, no tenían ni baño en los lugares donde fueron detenidos, ¿cómo lo hacen para pagar los servicios de un abogado particular y tener representación? Y más encima se dan el lujo de no tener un defensor penal público. Si me preguntaba a mí, Karina, yo creo que ellos pertenecen a los gallegos, el brazo, o sea, los representantes del Tren de Aragua acá en nuestro país, y sin duda son agrupaciones criminales que manejan muchísimo dinero. Claro, a nivel internacional. El tráfico de drogas, armas, extorsiones, y yo creo que de ahí debería salir el dinero para poder defenderlos. Claramente que sí, pero también es válido preguntarse por qué nuestra legislación no alcanza a llegar a esto, no alcanza a impedir el financiamiento de abogados particulares. Si es que estas personas, si son acusados de estos crímenes tan violentos, debieran tener a lo menos la representación del defensor penal público, que es mucho más estándar y que no ejerce una representación especializada como este señor. Ahora, este señor es un personaje, por decirlo menos. Vamos a revisar qué dice en este video. Cómo es que él aparece con un arma de este calibre en ese video y cómo es conocido, trasciende como el regalón del Tren de Aragua. Díganle a su amigo certero que nunca le falte el respeto a un cofre porque él no sabe cuáles son las dimensiones de eso. Él es un cofre. Él es un cofre. No se sabe qué es peor, si el abogado o los tipos que defienden. Sí, yo ahí ya me perdí, me perdí. Él solo defendió quién es el abogado. Ahora, otra cosa. Ayer, aquí son súper interesantes los elementos adicionales que se dieron en el juicio. Sí. Ya, este es uno. Primero, que 14 de los imputados fueran representados por el señor Claudio Cofré. Perdón que está ahí. Yo tenía entendido que era Cofré, pero ya, puede ser Cofré. Ya, segundo, que también los abogados, este señor y los defensores penal públicos, presentaron incidencia, es decir, pidieron la postergación del juicio de entradita. No tenían ningún interés en que el juicio se desarrollara... De forma telemática. De forma telemática y durante la jornada de ayer. Por lo tanto, pidieron que se aplazara el juicio. Ellos quieren hacerlo de forma presencial en Arica, con el riesgo de fuga que eso conlleva. Es que ahí están las observaciones. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Por qué están tan interesados hoy día en comparecer personalmente y presencialmente en la audiencia? ¿Ahora tienen ganas de colaborar ante la justicia? Son preguntas que quedan en el aire. ¿Y por qué les interesa ir a la ciudad de Arica? ¿No será, y eso lo dejo planteado como una interrogante periodística, ¿no será que la ciudad de Arica ofrece la posibilidad de un escape más rápido por las fronteras de nuestro país? Si hubiera un escape en este juicio, que es histórico porque es la primera vez que se enjuicia a una banda de este tipo, sería un escándalo. O sea, tendría que haber medidas de seguridad, pero... Pero es que no hay nada que lo descansen. A otro nivel para que no se escape nadie. Yo creo que esta es una medida dilatoria para poder aplazar y aplazar un poquito más el juicio. Son jugarretas que hacen los abogados para poder dilatar un poquito más el asunto, lo más que puedan. Claro, pero... Claro, temprano el juicio se va a tener que hacer. Pero también es válido preguntarse por qué tienen tanto interés en comparecer presencialmente. Si no marca ninguna diferencia hacerlo por Zoom, la mayoría de las audiencias durante pandemia se hicieron por Zoom. Y no marcaba ninguna diferencia. ¿Por qué ahora esta necesidad de comparecer personalmente? Casi la mitad, casi la mitad de los imputados está representado por este hombre. Y recordemos que de los 38 imputados, 11 de ellos, la Fijalía está pidiendo cadena perpetua. Y del resto, son condenas que suban más de 200 años. Fíjate que inicialmente se había anunciado que él iba a representar a 21. Y después desistieron y quedaron en 14. Pero no deja de llamar la atención. Ahora, aquí hay puras cosas que llaman la atención. Porque hemos visto bastamente en toda la bibliografía que existe respecto de las bandas del crimen organizado, cómo realizan rescates de sus integrantes cuando, precisamente cuando hay traslados de una prisión a otra, hacia el tribunal, cuando ellos salen de los penales. Es cuando, precisamente, empieza a operar toda la maquinaria que tiene alrededor. Yo me pregunto, si ya está operando la maquinaria desde fuera de Chile para contratar al señor Cofré o Jofré... Cofré. ¿Cómo no va a operar esa misma maquinaria en términos de los traslados que se producen? Solo un dato, Karina. Este hombre, Claudio Cofré Soto, se empeñó como teniente de carabineros hasta el año 97. Estuvo en varios juicios de alta connotación pública. Por ejemplo, defendió a los dos asesinos de Daniel Samudio. Y también defendió a uno de los cabecillas del tren de Aragua, Carlos González Vaca, alias El Estrella. Sindicado como uno de los líderes de la peligrosa banda de origen venezolano. Ya, me sigo haciendo más preguntas todavía. O sea, después de este perfil, más preguntas todavía. Por ejemplo, si este señor ya defendió al líder del tren de Aragua, ¿tampoco es posible pesquisar que se le pague con dinero que vienen del narcotráfico? O sea, ¿cómo no existe ninguna regulación hoy día para que esto se produzca? Ya sabemos cómo opera el crimen organizado. Ya sabemos que lo que hace es dañar... Mira, ayer le hacían una pregunta súper interesante a Julio César Rodríguez, en la radio Bio Bio, a la ministra del Interior, Carolina Toás, que estuvo en todos los medios ayer, hablando de distintos temas. Y le preguntaba a Julio César si es que estaba de acuerdo con declaraciones que se habían hecho en Perú y en México respecto de tratar el crimen organizado como terrorismo. Si ella considera que debiera abordarse como terrorismo. Y ella decía, sí, considero que debiera abordarse en ese mismo sentido, porque lo que hace el crimen organizado es atentar contra las bases del Estado, igual como hacen los terroristas. Y en ese sentido tiene mucha razón. El crimen organizado permea todo. Y ya lo hemos visto en México, donde la situación se salió absolutamente de control, hace varios años, hace décadas puede ser. Entonces, permea, aquí está, permea abogados, permea jueces, permea autoridades, policías, las más altas magistraturas, todos los estamentos, y se preocupan de ir paso a paso teniendo gente que juega a su favor. Esta es la prueba. El ejemplo más latente de eso es lo que está pasando en Ecuador, donde han permeado a todas las instituciones del Estado. ¿Tal cual? ¿Y qué riesgo es que eso termine por pasar en nuestro país? Bueno, vamos a seguir muy pendientes de hacia dónde va a estomar. Y vamos a ver cuándo retoma este juicio, porque se suspendió de forma temporal, vamos a ver si sigue de forma presencial o de forma telemática ante el riesgo de fuga de estos 38 peligrosos delincuentes. Hoy día hay una nueva audiencia en torno a este caso, así que vamos a estar muy pendientes para seguirle contando. Y para contarles lo que no se ve, que es más interesante que lo que se ve. Siete de la mañana con veinte.